Y en esa misma plaza, ubicada frente al Congreso de la Nación, ayer también hubo otra protesta. Encarada, encabezada por pequeños productores, repartieron a jubilados 20.000 kilos de verdura. Allí estuvimos. En un nuevo verdurazo, los pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra regalaron 20.000 kilos de frutas y verduras a los jubilados. Para yo voy a buscar verdura, porque soy jubilada. ¿Cuánto cobra la jubilación? Sí, mínimo. Me da 3.000 pesos y después tengo que usar mi tarjeta para poder comprar algo. ¿Le alcanza? Así. Sí, estoy acá por el frutazo, por esto de verdurazo, porque a mí no me alcanza la pensión que yo tengo. Yo soy pensionado, tengo una discapacidad y a mí no me alcanza. Y trabajo volanteando y no me alcanza. ¿Ven a buscar verduras? Sí. ¿Por qué? Porque no me alcanza la plata. Este gobierno que tenemos ahora, mirá, te digo sinceramente, tengo que pagar colectivo, alquiler, gano 12.000 pesos. No me alcanza. ¿Qué quiere que haga? Tengo dos hijos que estudian y no tengo ninguna ayuda. ¿Qué quiere que haga? Ahora sube el colectivo, sube todo. Entonces no me alcanza. Este gobierno solamente gobierna para un sector de la clase alta. Se olvidó directamente del pueblo. ¿Qué va a llevar? Y si es posible, un poco de fruta para mi nieta, porque estoy sin trabajo y no tengo para comprarle nada. Por eso me vino una señora, me avisó y no tenemos nada. Estamos viviendo en un hotel y debemos el alquiler también. Denuncian la falta de políticas de ayuda para los pequeños y medianos productores y el pacto que selló el gobierno con el agronegocio que implica una reducción del 6% de las retenciones para el 2018, lo que equivale a más de mil millones de dólares menos de recaudación para el Estado. Bueno, tiene que ver con un acto de solidaridad con los abuelos que han sufrido un batacazo fuerte con el tema de la reforma previsional y por otro lado ligarlo al sector de los pequeños productores que no tenemos política de apoyo a nuestro sector y por el contrario a los grandes productores ahora durante el 2018 le van a estar haciendo una quita de retenciones. O sea, le sacan a los que menos tienen para darles a los que más tienen. Bueno, termina.